Oye amigo, este, cambiamos de tema, dejemos a Luis Miguel a un lado, y ahora hablemos del mes que empieza, unos cuantos días, el mes de septiembre. Sí. Eh, el mes patrio, el el noveno mes del año. Este, dicen que es septiembre. Eh, y si es septiembre, si se septiembre. Pues es que los máximos movimientos telúricos en México han sido en septiembre. Sí, exacto, y este es nueve, mes nueve, más año siete. Ajá. Nos da dieciséis. Uno más seis, siete. Uno más seis, igual a siete. Ok. Entonces, es el mes de la prueba, el color para este mes es morado. Entonces, es prueba y transformación. Es decir, lo que sucedió en agosto se consuma ahora en septiembre. Los seres queridos que van a partir, o que se van a recuperar, las cuestiones legales de familia que por fin se van a resolver, que se han retomado del pasado, y cuestiones de finanzas. No es un buen mes para comprometernos en nada, no sacar, para sacar carros, casas, créditos. No es un muy buen mes porque las deudas que adquieras en este mes de septiembre de este año se pueden volver eternas. Entonces, vamos a esperarnos hasta octubre. No hay que dar estos pasos, que si va a temblar, ya empezamos con los temblores. Acuérdense que la energía del sol se va a reflejar siempre en la tierra del sol, que somos nosotros y Sudamérica. Entonces, ya empezaron los temblores en América del Sur, muy probablemente, no vamos a llamarlo, pero muy probablemente tengamos estos movimientos de tierra, con el agua, con el viento, o sea, con los cuatro elementos, estos van a ser, como siempre, van a atacar después de medianoche, casi de madrugada. Entonces, pues, sabemos que vivimos en un en un lugar sísmico, dormir otra vez, con precaución, ya saben, nada de objetos arriba de la cabecera, y pues todo tranquilo, porque sí puede haber movimientos de madrugada. Si hay movimientos de madrugada en este mes de septiembre, es una señal tremenda para México en cuestión económica, la cosa se puede poner peor. Entonces, nos conviene que no tiemble, no solo por el hecho de que es malo que tiemble, o o es un riesgo, sino porque es una señal de, pues, crisis financiera total. Ahora sí, entonces, si tiembla en este mes de septiembre, que esperemos que no, no va a ser una cuestión a lo mejor tan fuerte, pero sí se tiene que tomar como una advertencia de la crisis financiera, política, que va a empezar a quejar. Habíamos dicho que agosto iba a haber noticias, muchas noticias de violencia, aparte de las que hay diario, y sí, fue un mes muy tremendo, entonces, septiembre nos va a determinar con sus movimientos de tierra, hasta dónde va a llegar esta situación financiera. Oye, amigo, a ver, yo en la mañana venía oyer a decir Gómez Leiva en la radio, en forma, porque me gusta el estilo de Gómez Leiva, y y él decía, pues, la verdad es el super peso, estamos a dieciséis, ochenta, y y esto no se veía hace muchos años, y la verdad los indicadores macroeconómicos, que no sé cuáles son los indicadores macroeconómicos, este, indican que la la economía del país va bien, entonces, pues, ojalá que así siga, ¿no? No, pues, eso esperamos, pero bueno, eso dicen las estadísticas, el día a día señala otra cosa, entonces, esa es la la situación preocupante de estos temblores en septiembre, esperemos que no haya, si los hay, es la segunda semana de septiembre, que ya es casi a mediados, entonces, como siempre, ya sabemos la fecha que no vamos a mencionar, pero, eh, la segunda semana de septiembre, es cuando empiezan estos movimientos preparándonos para octubre, las últimas inundaciones que van a estar tremendas, y volvemos, septiembre, los cuatro elementos, agua, tierra, aire, y fuego, esto que no para, entonces, es llamado de la tensión de los cuatro elementos, o sea, que sí, podemos tener movimiento de tierra, inundaciones severas, cuestiones, unos vientos fortísimos, tal vez en la Ciudad de México, de estos que tiran árboles o espectaculares, entonces, los cuatro elementos y las explosiones, que como te he dicho, no van a parar hasta que termine este año siete, que es el fuego, entonces. Amigo, dame una buena noticia para septiembre, una aunque sea. Pues, una buena noticia para septiembre. Mira, la buena noticia de septiembre que es siete. Ah, ok. Para las personas que están en una en una cuestión de recuperación, digamos, de malestares que han estado internadas, que se sometieron a cirugías y todo esto, si libraron agosto, septiembre es el mes de la recuperación total, esa es una buena noticia, es un mes para recuperar, para sanar, para cicatrizar, entonces, si estás pasando por una situación de esas, es un mes positivo, pero la verdad, todo pinta todo lo contrario. Y recuerden, no adjudicarnos o no comprometernos con cuestiones de préstamos y esas cosas. No recomendable en septiembre. No prestar. No, y también, no prestar ni pedir prestado. Y color morado. ¿De qué sirve que me ponga el morado? ¿De qué sirve que te pongas el morado? Todo es vibración. Entonces, a veces una cuestión es como cuando te encomiendas a algo o a alguien, es energía. Entonces, a veces dices, chin, acababa yo de pasar por ahí y balasearon, ¿no? Acababa yo de llegar ahí y pasó esto. Y me salvé porque es una coincidencia. Nada es coincidencia en la vida. Tú estás haciendo tu trabajo interno. Los colores son vibración y nosotros también. Entonces, si tú estás en armonía, es como un escudo invisible que está ahí protegiendo. Entonces, las flores, sobre todo, flores moradas o los elementos morados, puede ser alguna prenda de ropa, algún detalle también para ponernos. Digamos que detienen un poco esa situación. Es decir, si alguien te quiere hacer algo malo, pues como decimos, se le ceba en el momento. Algo pasa, una intercesión divina y te cubrió en ese momento para que el impacto no 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 se va a llevar a cabo o no sea tan grande. Ok. Es vibración. Amigo querido, ¿dónde te encuentro? Alejandro Fernando, numerólogo en todas las redes sociales y aquí, pues, en Imagen Televisión. Alejandro Fernando, numerólogo en todas las redes sociales y te pueden mandar un mensaje. Claro que sí, me tardo un poco en responder. No tienes ningún WhatsApp ni nada, amigo. Sí, cincuenta y cinco, creo que creo que está apareciendo ahí. Está apareciendo, Dani. Cinco, setenta y uno, setenta y uno, ochenta y nueve, noventa. Ahí, al número de WhatsApp y con mucho gusto, numerología generacional. No, lo verdad es que le tengan un poco, es que no me tienen paciencia de ser chabuelocho. ¿Verdad? Lo bueno es que tú me comprendes. Cincuenta y cinco, setenta y uno, setenta y uno, ochenta y nueve, noventa. Para consultas con el señor Alejandro Fernando, hay cartas numerológicas, ¿Verdad? Exactamente, que es la numerología generacional, que es lo que tú vienes arrastrando y hay que romper las maldiciones familiares, que es más a lo que yo me dedico. Esto pareciera adivinación, tú como bien lo dices, no lo es, es interpretación. No, 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 es interpretación, el señor no es brujo, ni es vidente, ni nada de eso, el señor es numerólogo. Y hasta ahora, pues, ahí vamos con los números. No, muy bien, o sea, absolutamente acertado. Y gozando de la confianza de alguien como tú, que para estas cosas eres difícil. No, 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 no creo en esto, la verdad, no creo en muchas cosas. Por eso, por eso te digo que es un lujo, porque yo sé que para estas cosas eres difícil. Amigo, pero, pues, es que uno ve los resultados, y los resultados son positivos. Ah, y es mi compromiso con ustedes y contigo. Aquí está el número, cincuenta y cinco, setenta y uno, setenta y uno, ochenta y nueve, noventa. Gracias, amigo. Gracias a ti, Gustavo, y gracias a todos ustedes. Alejandro Fernando, nuestro numerólogo, les